Hola a todos, hoy queremos invitarlos a que participen de la celebración de los 265 años de vida política y administrativa de nuestro municipio. Queremos además entregarles un tutorial para que elaboren desde su casa nuestra bandera, este ícono y referente del municipio a cual nosotros pertenecemos. Bueno y esperamos la participación de todos para que esta celebración sea inolvidable para nuestro municipio. Hola, mi nombre es Mónica y hago parte del equipo de la Secretaría de Educación y Cultura. En el día de hoy vamos a recrear nuestra bandera con implementos de papelería. Los materiales son un pliego de papel silueta rojo, un pliego de papel silueta amarillo, regla, tijeras y pegamento. Recuerden que en el procedimiento los niños y niñas deben de estar acompañados por un adulto responsable. Primero tomamos nuestro pliego de papel silueta rojo, de este pliego salen dos banderas, lo doblamos a la mitad y cortamos por todo el doblez. Como resultado tenemos dos rectángulos iguales. Este mismo procedimiento lo hacemos con el papel silueta amarillo. Segundo tomamos nuestro rectángulo de papel silueta rojo y lo doblamos a la mitad de forma horizontal. Así nos debe quedar. Luego tomamos el papel silueta amarillo e igualmente lo doblamos a la mitad, pero esta vez de forma vertical y cortamos por el doblez. Tercero. Sobre la base de color rojo sobreponemos el corte de color amarillo al lado derecho del rectángulo que conforma nuestra bandera. Como resultado vemos dos líneas imaginarias a hacer. Una trazada a lo largo de la bandera y la otra a lo ancho. Ahora ubicamos el punto medio que sería el vértice del triángulo. Con una regla trazamos las líneas para formarlo. Procedemos a cortarlo. Y nos queda así. Por último, pegamos el triángulo a la base de esta forma. Así queda lista nuestra bandera para ser izada el 16 de julio. Según tu preferencia puedes usarla de esta forma o agregar el ácido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!